Hola jóvenes de la página en Facebook, Libros de las Sombras y el canal de YouTube, Libros de las Sombras. Hoy les tengo un hechizo muy sencillo, que lo único que se necesita es una vela blanca, partida a la mitad y una parte en rojo, como pueden ver, y o rosado, con témpera, la pintas con témpera, con tu dedo índice, o la pintas con acrílico o la pintura que tengas a la mano. Se necesita un frasco o un vaso, utiliza este frasco porque es más resistente y tiende a quebrarse. Como la vela está inclinada, tiende a inclinarse la vela. También para ungir la vela es muy sencillo, como es para quitar daños, utilizas alcohol clínico, como el que tengo acá, o utilizas la mirra, que la mirra purifica. También puedes usar aceite de romero o puedes usar ruda. También siempre tengo todos los elementos aquí, los cuatro elementos. Tengo aquí un bote que tiene un montón de minerales. Aquí están los minerales. También tengo madera, varitas mágicas, hechas a mano. Bueno, las recolecté del bosque. Todo esto de la magia tiene que ver con la recolección en el bosque. Y siempre te recomiendo para tu altar tener minerales, tener imágenes. Y tengo estas bellotas de madera que las colecciono. Tengo muchas. Aquí también tengo otras bellotas. Tengo lo que es el plumas. Y bueno, esto es todo para el primer hechizo. Como les digo, en la página en Facebook, Libro de la Sombra, vas a encontrar mucha información en fotografía sobre inciensos, minerales, geometría sagrada y amuletos. Y también vas a encontrar tipos de altares y cómo hacerlos. Bueno, eso es todo por el primer hechizo. Este es un hechizo para limpiar las brujerías en el amor. Muy sencillo. Lo único que necesitas es una vela blanca. La partizas a la mitad y la pintas en rojo o en rosado. Como la pintura que tengas a la mano. Y siempre ungir la vela para limpiarla de cualquier energía negativa que traiga del lugar de origen o de cómo las hacen. Bueno, esto es todo. Y lo veré en otra ocasión. Denle like a la página y también suscríbanse al nuevo canal. Les voy a traer muchos hechizos gratuitos para que ustedes aprendan lo del mundo de la magia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!